Hoy, hace 120 años, el Teatro Nacional abrió las puertas de Costa Rica a las más diversas manifestaciones del arte y de la cultura. Símbolo nacional, ícono costarricense, orgullo nacional. El Teatro Nacional es baluarte e institución benemérita de las artes patrias y patrimonio histórico arquitectónico. Sus tesoros son nuestro compromiso y es por eso que impulsamos, con decisión, un plan para su protección que incluye la implementación de un sistema contra incendios, la renovación del sistema eléctrico, un sistema de rociadores por supresión, la adecuación tecnológica del escenario, un sistema de seguridad de circuito cerrado, la restauración de obras de arte y telones, la fumigación de las maderas y sustitución de las alfombras. Así, celebramos los 120 años venideros de nuestro Teatro Nacional.